Hola, nosotros somos Beyblade and Toys Family. Hola familia, ¿cómo están? Si eres de México, quiero invitarte a que visites mi tienda Beyblade. El enlace lo puedes encontrar en la página de YouTube en la parte superior derecha. Cuando le das clic, te manda directamente a una página donde puedes encontrar todos mis productos, en su mayoría Beyblades. Entre ellos, el Bey más reciente y algunos otros. De momento, esta tienda solamente es para personas que viven en México y todos los productos cuentan con envío gratis. Como el sitio está soportado por la tienda de Mercado Libre, necesitas una cuenta de Mercado Libre para poder comprar. Si no tienes una cuenta de Mercado Libre, no te preocupes. Ahorita te muestro cómo abrir una cuenta de Mercado Libre. Después de que seleccionaste un producto y le das a la opción de confirmar compra, te pide ingresar a Mercado Libre. Si no tienes cuenta, aquí solamente hay que darle clic en la opción que dice crear cuenta. Justo después de eso, te va a pedir tus datos personales, como nombre, apellidos y un correo y la contraseña que quieres utilizar para Mercado Libre. Después de haber colocado todos esos datos, solamente hay que seleccionar la opción que dice que ustedes son mayores de edad y continuar. Justo después de que le damos continuar, te va a pedir un código de confirmación para asegurarse de que esta cuenta no es una cuenta spam. Ese código te lo van a mandar directamente al correo que seleccionaste. Después de que colocamos este código, le damos continuar y ya habrás creado tu cuenta de Mercado Libre. Habrá que regresar de nuevo a la tienda mediante el enlace en YouTube. Seleccionamos el carrito y ahí seguirá guardada la información del producto que seleccionamos. Le damos en continuar con la compra y los va a mandar de vuelta a Mercado Libre para hacer el pago. Te va a preguntar cómo quieres recibir tu compra, ya sea enviar a domicilio o retirar en alguna paquetería. Ustedes seleccionarán la opción que más les convenga. En enviar a domicilio les va a pedir todos los datos necesarios para que el producto llegue a su casa, sean lo más detallados posibles para evitar problemas con la paquetería. Después de que colocamos los datos de envío, nos va a pedir los datos de pago. Aquí pueden pagar con tarjeta de crédito o débito o también lo puede hacer mediante pago en efectivo. El pago en efectivo lo pueden hacer a través de algunos bancos, el OXO o 7-Eleven, dependiendo de lo que más les convenga. Yo voy a seleccionar un OXO porque hay uno cerquita de mi casa. Seleccionamos la opción de compra y se va a generar un código de barras que ustedes le van a mostrar al cajero del OXO y podrán realizar su pago. Justo después de que realizaron su pago, a mí me va a llegar una notificación de que ya se hizo el pago y que tengo que preparar su paquete para envío. Normalmente les llega al día siguiente si ustedes hicieron el pago antes de las 4 de la tarde. Cabe mencionar que todas las ventas que se realicen a través de este sitio me apoyan de manera directa para seguir comprando más bays y seguir haciendo más videos, lo cual les agradeceré bastante. Si ustedes no tienen esa posibilidad, con su simple vista y con su like me apoyan de manera diferente para seguir creciendo este canal. Hasta luego familia.